A las seis y veintisiete, a punto de saludar a alguien que ha escrito un libro que se llama El método para vivir sin miedo. Si ustedes tienen algún tipo de miedo, creo que deben pararse en seco, dejar lo que estén haciendo para escuchar a nuestro experto. La verdad que queremos saber cuál es el método para lograr eso, vivir sin miedo en nuestro día a día. Este tema lo abordamos con uno de los grandes psicólogos de nuestro país, nos lo ha sugerido en su nuevo libro que acaba de ver la luz. Así que Sara González, vamos a presentarlo. Es una publicación que, como bien dices, acaba de ver la luz en la editorial Grijalvo y su autor, que es nuestro protagonista de hoy, es un referente del método cognitivo. Se dedica a la psicología, pero tiene también un punto de influencer, ya que cuenta con una comunidad de cincuenta y un mil setecientos suscriptores en YouTube, donde publica semanalmente el testimonio de pacientes que han superado problemas de ansiedad, TOC, hipocondrías y miedos. El libro El método para vivir sin miedo recoge veinte de esas historias de personas que perdieron miedo al miedo con su famoso método de cuatro pasos. Hoy tenemos con nosotros al psicólogo y escritor Rafael Santandreu. Pues muchas gracias Sara. Rafael Santandreu, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Rafael, autor del arte de no amargarse la vida, que no sé cuántas ediciones hizo de ese libro. Rafael, cuántas, cuántas. Pues ni lo sé yo tampoco. Perdió la cuenta, ¿no? Exactamente. Y bueno, porque ha llegado, estoy muy orgulloso porque ha podido ayudar a muchísima gente, pues a pensar mejor para tener un mejor mundo emocional, que se trata de eso. Bien. Bueno, lo primero me gustaría definir el miedo, porque el miedo cada uno lo percibe de una manera. Lo que sí sabemos es que es paralizante, Rafael. Efectivamente. Bueno, en principio el miedo es una herramienta maravillosa porque nos advierte de peligros y, oye, es fantástico, es como la alarma de un coche, va muy bien, ¿no? Es algo que pagas para tener, ¿no? Está muy bien. Pero el problema es que esa herramienta con frecuencia se desconfigura. Y entonces es como, imagínate, la alarma de tu coche que sonase a cualquier hora del día o de la noche y a un volumen brutal. ¡Ostras! Entonces ya no es una buena herramienta, es una tortura. Claro. Pero la buena noticia, ¿sabes? Es que siempre se puede, aunque te puede costar un esfuerzo, está claro, pero se puede reconfigurar y convertirse otra vez en tu mejor amigo. En este libro, en el método para vivir sin miedo, pues eso, ¿no? Hay como 20 testimonios de personas que se le desconfiguró esta herramienta del miedo y tenían ataques de pánico, ataques de ansiedad diaria o el famoso TOC, que es un pensamiento así en bucle que les persigue durante años. Pero todas esas 20 la reconfiguraron con un esfuerzo, con un entrenamiento, ¿no? Pues vamos, Rafael, a saber lo que nos indicas en este libro para reconfigurarnos, porque yo creo que el miedo es verdad, que va unido a nosotros, probablemente desde que el hombre es hombre, eso nos ha evitado muchos peligros, pero es verdad que cuando se desconfigura, en fin, nos puede amargar la vida, ¿no? Entonces, ¿qué primer paso deberíamos dar? Mira, yo los cuatro pasos que están comprobados, ¿eh? No los he inventado yo, aunque llevo muchísimos años, ¿no? Aplicándolos, son cuatro. Mira, son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo, ¿eh? Para los ataques de pánico, para el TOC, para la hipocondría, para el miedo agudo, ¿eh? Y fíjate que el primer paso o los dos primeros, ya su nombre ya nos da muchas pistas, ¿no? Afrontar y aceptar. O sea, el miedo, hay que enfrentarse a nuestros propios miedos, pero ¿cómo lo hacemos, Rafael? Pues fíjate, mira, la gente que tiene ataques de pánico, que para la gente que no se esté oyendo, es una desconfiguración del miedo del copón, ¿eh? Lo sé, lo sé. Tú imagínate, hay gente que está en su casa, un domingo por la tarde, viendo la tele, y de repente el corazón se les pone a mí. Se le dispara, ¿no? Se le dispara, sienten una sensación de opresión en el pecho, de ahogo. De no se puede respirar. Es que yo creo que esto lo hemos vivido todos en algún momento, ¿no? Sí, sí. La gente muchas veces va a urgencias, ¿no? Porque piensa que le está cogiendo un ataque al corazón o algo, y allí le dicen, le chequean bien y les dicen, mira, no es nada. Les dan un tranquilizante y se van a casa. Pero eso, hay gente que se sensibiliza a eso y de repente les pasa cada día. O sea, es un horror. Sí. Pues el primer paso es afrontar. Es decir, tienen que ir a esos sitios donde ellos creen que es posible que les diese ese ataque con más facilidad. Por ejemplo, a unos grandes almacenes llenos de gente. Entonces tienen que ir allí todos los días a esos sitios donde les puede dar el ataque de pánico y buscarlo ellos activamente. Que les dé afrontarlo. Ese es el primer paso. Bien. Luego aceptarlo. Me da la sensación que es como cuando alguien tiene una adicción que para curarse lo primero que tiene que hacer es descubrirse que tiene esa, en fin, esa, vamos a decir, en este caso, este problema o esa fobia, en este caso que estamos hablando. Y a partir de ahí ya empiezas a crecer. Claro, claro. Es que efectivamente, ¿no? Aceptar es el paso más difícil, pero el más crucial. Es decirse a uno mismo, ok, aquí estoy pasando esta ansiedad, además voluntariamente, pero esto es lo que me va a curar. Por lo tanto, lo necesito. Esto es bueno para mí. Por lo tanto, me voy a quedar aquí, en estos grandes almacenes, por los pasillos, dando vueltas, soportando, pues eso, el ahogo, el corazón que va mil por hora y con toda tranquilidad. Ya me ha dicho el médico, ya ha ido al cardiólogo, que me ha dicho que está todo bien, que no pasa nada. Pues por lo tanto, he de estar allí porque el objetivo, Nieves, es perderle el miedo. Porque esto solo tiene lugar porque tengo miedo a esos síntomas. Si dejo de tenerles miedo, esto va a desaparecer. Por lo tanto, he de ser muy consciente de que esa exposición, también se llama terapia de exposición, es mi cura. Por lo tanto, es mi medicina. Tengo que aceptarlo todo con toda tranquilidad. Esos son los dos primeros pasos. Bien, luego hemos hablado de flotar. Esto ya, quiero aprenderlo ya, Rafael. ¿Cómo aprendo a flotar? A ver. Mira, este es un paso que todo el mundo dice, pero ¿cómo se hace esto? Y es algo que se aprende más con la práctica que con lo que vamos a explicar ahora. Pero bueno, vamos a intentarlo. Flotar es cuando la persona, tras muchas exposiciones, que ha ido todos los días a los grandes almacenes, ha cogido el coche, ha cogido el metro, que eso le da mucho miedo a la gente que tiene ataques de pánico, etc. Y está afrontando y aceptando. Empieza a encontrarse cómodo dentro del malestar. Es decir, está en los grandes almacenes. Le está dando todo el ataque de pánico, pero ya se está fijando un poco en esa zapatería tan chula que estoy viendo allí. O tiene música puesta allí en los cascos y dice, oh, qué canción tan buena estoy oyendo ahora. Y se da cuenta de que ya no le importa tanto. Le molesta, pero un poquito menos. Y tiene espacio para ponerse un poquito cómodo. Cuando está flotando, cuando la persona empieza a flotar, estar como en el mar, en medio de las olas, pero tranquilo, y ya está en el camino muy rápido de la curación. Bien. Flotar. O sea que afrontar, aceptar, flotar, cuando ya te empiezas a encontrar cómodo en el lugar que tanto miedo te daba. Y dejamos para el final el último paso, Rafael. Claro, dejar pasar el tiempo, que es súper importante. Puede parecer un poco banal, pero los cuatro pasos están más que comprobados y los cuatro son muy importantes. ¿Y a qué te refieres cuando dices dejar pasar el tiempo? Quiere decir que no has de tener prisa para curarte. Has de decir, todo lo que yo deba tardar en superar esto estará bien. No de decir, a ver, que pase rápido. Estoy en los grandes almacenes. Rápido, que se me pase el malestar. No, habrá días que se pase muy rápido. Habrá días que no. Luego puedo tardar unas semanas en ponerme bien o puedo tardar unos meses. Pero no voy a tener prisa. Porque, de hecho, si me entra la prisa por quitarme esto de encima, ya no estoy aceptando, que era el segundo paso. Aceptar totalmente lo que estoy sintiendo para perderle el miedo. Entonces hay que desarrollar una paciencia muy difícil, pero que es absolutamente necesaria para curarse, para reconfigurarse el cerebro en este caso. Aquí, para este caso que hablamos de ataques de pánico, aparece el testimonio de sí, de Barcelona, que padecía ansiedad, ataques de pánico, hipocondria, que no sé si a veces se unen en todos los casos. En muchos. En muchos, ¿no? El estrés, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, ella se cogió una baja por primera vez, le generó cuenta en el libro culpabilidad por su autoexigencia, no podía dormir, no podía estar sola y empezó el tratamiento. ¿Salió con estos cuatro pasos o en qué punto ella empezó a curarse? Bueno, sí hizo un trabajo maravilloso. Sigi es una joven que trabaja en una tienda de moda de superlujo, ¿no? Es una tipa supertrabajadora y, bueno, yo creo que tiene, ahora que recuerde, 25, 26 años. Le empezó a coger estos ataques de ansiedad y llegó un momento que fue creciendo, creciendo. Y la pobre, bueno, tenía un miedo terrible a todo, tuvo que dejar de trabajar con lo responsable que es ella, ¿no? No sabía lo que le pasaba, apenas podía dormir, empezó a tomar tranquilizantes, nada le ponía bien. Es muy interesante su caso porque ella, resulta que ella cuenta ella misma, ¿no? Tanto en el libro como en el vídeo. Porque estos testimonios salen, como contábamos al principio, de una base de 150 casos, porque yo voy colgando cada semana en mi canal de YouTube. Y ella lo explica con ella misma, ¿no? En vídeo se puede ver, ¿no? En mi canal de YouTube. Entonces ella cuenta que un día ya desesperada una amiga suya, era verano, la sacó a la playa y le dijo, mira, te tienes que distraer porque estás fatal. Se la llevó a la playa y allí una amiga en común, de esta otra amiga, le dijo, pero si yo he tenido este problema que has tenido tú, esta pesadilla de la ansiedad, del pánico. Y le dijo, y me ha ido bien un libro de este autor, de un tal Rafael Santandreu, ¿no? Sí, sí. Y decía, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero cómo? ¿Que con un libro? Tú has aplicado un libro. ¿Pero qué me estás diciendo, no? Dice que se compró el libro, ella misma lo explica, lo devoró y se puso a hacer esto que estamos hablando ahora. Afrontar, aceptar, flotar, dejar pasar el tiempo. Requiere muchísima valentía hacer todo esto, ¿no? Ya lo creo. Pero a Sainza de Pontevedra le pasó algo parecido. Ella también, en fin, el libro, descubrió el libro y ahí encontró la clave. Es que yo creo que lo que hay que hacer es no conformarse, hay que buscar. Y en este caso, el problema fundamental de esta mujer, Sainza de Pontevedra, que parece ser que lo que tenía es que le faltaba aire, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía dolor en el pecho, lo que hemos comentado antes, insomnio. Algo que, esta palabra me gusta mucho, desrealización. Tenía vértigos y, bueno, al final tuvo que coger lo que se llama el toro por los cuernos. Totalmente. Y fíjate que es bonito este caso de Sainza de Pontevedra porque ella tenía esta cosa tan rara que es la desrealización. ¿Podemos hablar de ello un momentito? Claro. Porque estoy seguro que mucha gente que nos está oyendo tiene esto y no sabe qué demonios le pasa porque es una cosa un poco rara. Mira, la ansiedad aguda puede provocar que la persona de tantos nervios que está teniendo le parezca que como que no es real lo que está viviendo. Por ejemplo, a ver, pero ¿cómo? ¿Esto que estoy viendo ahora es real? Porque me está pareciendo como si estuviese en una película, te dicen, ¿no? Es una sensación que para ellos es muy desconcertante. Yo no lo he tenido nunca y me cuesta hasta entender lo que es, ¿no? Pero a ellos les da como mucho miedo. Pero lo importante es saber que esto no es más que un síntoma más de la ansiedad. No hay que asustarse por eso. Nadie se ha muerto, a nadie le ha pasado nada. Es simplemente como ver chirivitas así cuando te levantas del sofá. No pasa nada en absoluto. Y si no le tienes miedo, esto desaparecerá y será una anécdota en tu vida, ¿no? Entonces, es importante decirlo porque es un síntoma muy típico de la ansiedad y la gente se asusta muchísimo, ¿no? Sí, porque se empieza, cuando hemos hablado aquí en este programa de la ansiedad a veces, es que es definido perfectamente esas chirivitas, esos puntos que se empieza a ver en el ojo, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues hemos detectado que tenemos este ataque de pánico. ¿Qué pasa con la hipocondria? Que no se le da importancia y sí que la tiene, ¿no? El testimonio de Francesca del Pirineo también nos habla de ello, ¿no? Bueno, el caso de Francesca es espectacular por el gran trabajo que hizo Francesca. Y mira, Francesca tenía una hipocondria muy fuerte, muy fuerte. O sea, que ella se lo hacía pasar terriblemente mal porque cada día ella pensaba que tenía un cáncer, se encontraba un bulto, venga a ir al médico, su marido ya no sabía cómo tranquilizarla. Pero lo peor, Nieves, fue cuando ella tuvo a sus dos hijos pequeños, que los tuvo muy seguidos, porque la hipocondria, este temor a las enfermedades, se amplió y empezó a entrarle la obsesión, el miedo obsesivo, que sus hijos no tuviesen también enfermedades. Entonces, ella, por ejemplo, me explicaba, tanto lo explica en el vídeo como en el libro, que qué pesadilla era, su mayor pesadilla del día, entre otras, era bañar a los niños en la bañera. Porque no podía evitar buscarles bultos y tumores. O sea, una cosa brutal. Madre mía. Tú imagínate qué pesadilla. ¿Y tardó en curarse, Rafael? Cinco meses. Cinco meses. Pero escucha, cinco meses que tú puedes decir, ostras, qué poco tiempo. Pero oye, cinco meses duros de verdad, porque recordate, afrontar, aceptar. Mira, la gente que tiene hipocondria, con esta terapia de exposición, que es la más comprobada en todo el mundo, pero es dura, porque la persona tiene que imaginar, por ejemplo, que tiene efectivamente esas enfermedades una y otra vez para desensibilizarse. Es decir, tiene que afrontar y aceptar, ir a buscar esa ansiedad, que es todo lo último que desearía. Es antiintuitivo este tratamiento, ¿no? Porque dices, a ver, ¿cómo si lo que más miedo me da es esta fantasía o esta idea de enfermedad? ¿Cómo me pides que lo imagine? Pero no hay otra manera, porque tiene que dejarle tener miedo. Por lo tanto, esos cinco meses que dedicó Francesca a curarse, y fíjate, ella tuvo este problema 14 años. 14 años que había tenido este problema. Tardó cinco meses en curarse, cinco meses muy duros, pero que yo le preguntaba al final de nuestra conversación a Francesca, pero Francesca, esos cinco meses, ¿ha sido lo más duro que has tenido que hacer en tu vida? Y ella me dice, ostras, y no solo eso, yo creo que es lo más duro que tendré que hacer jamás, pero ya lo he hecho. Y le pregunto, ¿pero ha valido la pena Francesca? Y me dice, hombre, Rafael, cada minuto, cada minuto, porque yo no podía vivir así. Y ahora, ostras, sé por primera vez en 14 años lo que es la calma, así de simple. Pues es una gozada leer a Rafael Santandreu, escucharle, como no, y al final, en el comentario último que haces en el libro, hablas de Stephen Hopkins, porque el científico, en silla de ruedas, es que no podía moverse, ni siquiera hablar, pero se convirtió en uno de los mejores científicos de todos los tiempos. Y también imaginó que tuvo que vencerse, vencer a todas las contrariedades que le ponía la vida, ¿no? Sí, para mí es uno de mis modelos de fortaleza. Y fíjate, yo tengo un truco personal en mi vida, en mi vida personal desde hace unos años, que yo cuando me pasa alguna adversidad, pequeña y grande, yo qué sé, pisar una caca, o que me digan algo, un compañero me diga algo desagradable, o algo así, ¿no? Y de repente me enfado, o, ¿sabes?, me pongo mal, mi ejercicio es el siguiente. Digo, oye, Rafael, vamos a ver, ¿qué te diría Stephen Hawking de esta adversidad que te acaba de pasar? ¿Qué es el fin del mundo, la guerra nuclear? Y siempre me respondo, mira, Stephen Hawking se reía y me diría, venga, chaval, pasa y disfruta de la vida que tienes con la vida para disfrutar, y eso es una tontería. Y siempre digo, ah, Stephen es el que tiene razón y yo no. Así que cambia el chip, chaval. Pues ojalá cambiemos muchos el chip, gracias a este método, el método para vivir sin miedo, publicado en Grijalvo. Rafael, muchísimas gracias por sacar tiempo y estar entre nosotros. Un abrazo y hasta siempre. Vendrá Rafael Santandreu, ¿no?, a la Feria del Libro de Madrid, seguramente. Hombre, por supuesto, porque es una cita maravillosa. Y mira, te voy a decir exactamente, voy a mirar qué fin de semana voy a estar. Sí, esto es interesante, claro que sí. A ver si lo encuentro por aquí. A ver, a ver, a ver, porque hay tantas ferias, está San Jordi, esa primera cita. San Jordi también, que es este fin de semana. Claro, claro. Aquí en Barcelona. Pues mira, estaré el 27 y el 28 de mayo aquí en la Feria del Libro de Madrid. Ah, qué bueno, pues allí nos reencontraremos con Rafael Santandreu, el que quiera llevarse el libro firmado y hablar con él, estará en la Feria del Libro de Madrid, que no le queda ya nada. Rafael, un abrazo y hasta siempre. Igualmente, un beso. Hasta la próxima. ¡Gracias!